Rusia, Irán y Siria han calificado de acto de agresión el ataque estadounidense de la semana pasada en una base aérea siria. En una reunión tripartita en Moscú, los jefes de la diplomacia de los tres países han advertido a Washington de las consecuencias de un nuevo ataque directo que viole las leyes internacionales. En mi opinión y en la de todo el mundo, es obvio que violar el derecho internacional es inaceptable y que tales acciones agresivas están encaminadas a socavar el proceso de pacificación que implica la resolución unánime del Consejo de Seguridad de la ONU. Sobre el presunto ataque químico de Insan Seijun, que Sergei Lavrov ha calificado de montaje, el jefe de la diplomacia rusa volvió a exigir la creación de una comisión de investigación internacional supervisada por el grupo de expertos para la prohibición de armas químicas. La cuestión es por qué Estados Unidos teme la creación de una comisión de investigación. ¿Por qué se comete la agresión incluso antes de que se cree una comisión de este tipo? ¿Quieren llevar las relaciones internacionales a la ley de la jungla? La reunión llega dos días después de la primera visita oficial a Moscú del nuevo secretario de Estado estadounidense con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países.